Invitamos a hacer uso de la palabra al economista embajador Álvaro Omos. Buenos días a todos, autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ajecí, Dirección Nacional de Aduanas, funcionarios del Ministerio y también funcionarios del Proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior. Agradecer a todos su presencia, agradecer particularmente a los funcionarios de este Ministerio por el apoyo y compromiso en los trabajos que hemos desarrollado en los últimos meses. Este ha sido el primer organismo con el cual el Proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior se ha involucrado a nivel de procesos, de reingeniería de procesos. Y estamos haciendo ahora una de las charlas informativas que hemos empezado a desarrollar ya hace unas semanas con el objetivo de presentar en más detalle el proyecto, recibir comentarios, sugerencias, también eventuales preocupaciones que puedan ir surgiendo respecto de la marcha del proyecto y ya conocer también en más detalle hacia dónde vamos, los plazos que estamos manejando y cómo pensamos que la Ventanilla Única de Comercio Exterior se va a ir implementando a lo largo de los próximos meses. La Ventanilla Única de Comercio Exterior no es un proyecto aislado, sino que está enmarcado en una prioridad muy clara que ha sido definida ya hace algunos años en cuanto a la precipitación de comercio, entendida como un proceso que tiene como objetivo la reducción de los costos y de los tiempos del comercio exterior. Nosotros sabemos bien que en materia de Comercio Exterior nuestro país en cuanto a lo que es acuerdos internacionales no ha logrado desarrollar la red de acuerdos que todos quisiéramos tener en virtud de algunas restricciones para negociación externa que estamos enfrentando en el ámbito del Mercosur. Bueno, dadas esas condiciones claramente tenemos que tratar de por explotar lo más posible los márgenes que tengamos de mejora de competitividad y que dependan solo de nosotros. Bueno, las acciones en materia de facilitación de comercio efectivamente concuerdan con esto, son acciones en las que nosotros podemos lograr una mejora de competitividad y que no dependen más que de nosotros mismos, no están condicionadas por algún tipo de acuerdo con otro país o con otro bloque. Como les decía, la BUSE no es un proyecto aislado, la BUSE es parte de un conjunto de acciones mucho más amplia que incluyen diversas actividades desarrolladas por la Dirección Nacional de Aduanas en el marco de su programa de modernización y que también tiene una pata normativa en el nuevo Código Aduanero Uruguayo, cuyo proceso de discusión en el Parlamento va a estar empezando en las próximas semanas. Sabido es que cuando vamos al tema de facilitación de comercio y de ventanilla única, estamos también en el marco de uno de los principales objetivos de inserción económica internacional de nuestro país, que es justamente el de constituirse en un polo logístico regional y todo lo que esto implica, con diversas acciones desarrolladas por varios agentes, como puede ser también Inaló, con quien también estamos interactuando en el marco del proyecto de ventanilla única. El proyecto de ventanilla única tiene diversas patas, tenemos no solo una pata tecnológica, no solo una pata de aspectos informáticos, de aspectos de infraestructura, también está el tema de recursos humanos, también está el tema de procesos, o sea, tenemos diversas patas que tienen que ser abordadas en un enfoque integral y que todas ellas tienen que ser consistentes con que las operaciones pasen a desarrollarse en el marco de una ventanilla única de comercio exterior. En efecto, en el día de hoy no solo vamos a estar haciendo la charla informativa, sino que también vamos a estar firmando un convenio entre el proyecto BUSE, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y AGESIC, que es un participante crítico en todo este proceso, con quien ya tenemos un acuerdo firmado hacia fines del año pasado. Un comentario más que quisiera hacer de la parte de los componentes del proyecto y de cómo se ha constituido el proyecto. Hay un aspecto que también está en curso, además de la tecnología, los recursos humanos, infraestructura, etc. es el aspecto normativo. Nosotros estamos revisando la normativa que está detrás de cada uno de los procesos involucrados con la BUSE con el objetivo de tener una revisión y una actualización de dicha normativa. En cuanto al proyecto específico, este es un proyecto que nació ya hace algunos años en la Dirección Nacional de Aduanas. Es una primera iniciativa liderada por la Dirección Nacional de Aduanas en virtud del amplio rango de organismos que involucra este tipo de proyectos fue también hecho suyo por parte de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior y hoy estamos coordinando conjuntamente con el Director Nacional de Aduanas el proyecto BUSE en nombre de dicha comisión. Decir también que el proyecto se está financiando con un programa del BID, un préstamo del BID que es para apoyo a las exportaciones de servicios globales. Ese es el principal financiamiento con el que contamos para las primeras etapas del proyecto, para los primeros años. También se cuenta con algo de financiamiento del programa de modernización de la aduana y también es muy importante el apoyo que les comentaba recientemente respecto de lo que está haciendo AGCIC. Para cerrar, un aspecto no menor que tiene que ver con el marco jurídico. La BUSE va a tener que tener una institucionalidad propia. Estamos pensando en que sea un instituto público de derecho privado por la forma en que va a necesitar funcionar, tiene que adaptar esa naturaleza jurídica. Tenemos la expectativa de crear la BUSE en la próxima Ley de Rendición de Cuentas, o sea, para que ya esté institucionalizada en los próximos meses, para que pueda empezar a funcionar ya como tal a principios del año que viene. Y entre tanto, a la brevedad, vamos a estar creando por vía decreto lo que sería una comisión BUSE, donde estarían participando los distintos grupos relacionados con la operativa de la BUSE, tanto públicos como privados. Y esperamos que esa comisión también sea el ámbito donde no solo podamos sugerir a la BUSE, no solo podamos asesorar en todo el proceso BUSE, sino también darle a la comisión una llegada un poco más amplia para poder tratar de que sea un ámbito donde podamos revisar también otras cuestiones relacionadas con la facilitación de comandos. O sea, tener un ámbito público-privado que se ocupe prioritariamente de la BUSE, pero que también, en la medida de quienes son sus participantes, pueda servir para ir un poco más allá y también avanzar en otros aspectos de la facilitación de comandos. Gracias.